Dime en este instante lo que te haga falta Yo estaré conmigo para proteger Quiero ser ángel, vende de tu mano No dejes que nada, borra tu sonrisa Eres tú la niña que siempre es soñar No voy a definir cualquier cosa yo haré Vivo en el campo de la morada Tienes la fragancia de las flores cerca Tú ahora estás en la estilla y el sol decías aquí Ay, no, ya termina de encoder en tu corazón Más de la inocencia que a mí me caeró Y ya la vida va creciendo más mi amor Dime en la tristeza que siempre es tu marzo No hay nada que sea triste Ya te puso mi camino, niña de mi corazón Vamos, vamos Eres tan cruz, te va a llegar a los ríos Pues gracias a tu sonrisa, mi cabrón es el fío Un amor que no me sigo Que desde que apareciste Es la casa de mi ilusión Niña de mi corazón O un cúb cliente Vivo en el consó Niña de mi corazón ¿Vivo en el vorberezo? ¿Vivo Angel? even though Vivo mato ¿Vivo? El es plantar Mato Amén. Amén. Amén.